¿Se han preguntado por qué los monitores ultrawide se han vuelto tan populares? La respuesta es muy sencilla, es porque nos dan mucho más. Bienvenidos a este video donde vamos a hablar de pantallas en 21 novenos como opción de compra. Es decir, si vas a comprar tu primer monitor o si te tientas y te da esa tentación de cambiarte a un monitor de 21 novenos porque mucha gente está hablando muy bien de ellos. Vamos a conocer un poquito el monitor que estoy estrenando en este momento y también les voy a mostrar cómo se ven algunos juegos, cómo se ven algunos de los títulos más populares o de los géneros más populares en este tipo de pantallas de 21 novenos. Bienvenidos y entonces comenzamos. Todos los hemos visto y los que ya los hemos probado sabemos que no hay vuelta atrás. Los monitores ultrawide o ultrapanorámicos llegaron para quedarse, pero siempre existe ese miedo, como les decía, de si mis juegos serán compatibles con ellos o si por el contrario a la hora de jugar tendremos bordes sin color a los costados. Pero antes de responder eso, conozcamos cuáles son las diferencias de un monitor de 16 novenos a uno de 21 novenos. Y es que no solamente es un tema de que se vea mejor o que tenga mayor densidad de pixeles o de resolución y demás. Es incluso tan importante conocer esto porque nuestra tarjeta de video también tiene que hacer más esfuerzo cuando pasamos a un monitor de 21 novenos. La principal diferencia es, como ya todos sabrán, el tamaño. Y eso se da por la relación de aspecto. Los monitores más tradicionales tienen una relación de aspecto de 16 novenos, que es la medida de anchura o altura. Mientras que los monitores ultrawide el número pasa a 21 novenos. Es decir, este tipo de monitores estiran los bordes en un sesgo más horizontal, aunque esto en realidad es un término de puro marketing, que sirve para diferenciar ambas relaciones de aspecto. Ahora, algo interesante es el tema de las resoluciones. En 16 novenos tenemos un abanico muy grande de monitores con muchas resoluciones. Ya sabemos 720p, 1080p, 1440p, 4K, etcétera, etcétera. Mientras que en widescreen la oferta comercial es un poco más reducida y a pesar de haber varias opciones, por ahora las resoluciones más populares, ojo, no digo que no hayan más, pero las más populares son las de 1080p ultrawide y 1440p ultrawide. Y ojo, acá es importante, como les decía, el tema de la tarjeta de video que vamos a utilizar. Veamos. En un monitor tradicional a 1080p de 16 novenos, es decir, de 1920x1080, tenemos que mover en pantalla 2.073.600 píxeles. Pero en un monitor a 1080p ultrawide, de estos más largos, esos números cambian. Pasamos de 1920x1080 a 2560x1080. Y la cantidad de píxeles en pantalla aumenta también. Ya no movemos casi 2 millones de píxeles. Ahora movemos 2.764.800 píxeles. Y lo mismo pasa a 1.440p 16 novenos versus 1.440p ultrawide. En 16 novenos, es decir, a 2.560x1440, movemos 3.686.400 píxeles. Mientras que a 1.440p ultrawide, es decir, 3.440x1440, movemos 4.953.600 píxeles. Una cantidad mucho más alta, sin duda. Así que mucho ojo con eso. Ya les voy a decir qué tarjetas podríamos utilizar. Pero sí, si pasamos de un 16 novenos, por ejemplo, a 1080p, y pasamos a un ultrawide, también en 1080p, tenemos que tener más músculo en nuestra tarjeta de video. Y no solamente ese tema de jugar con más espacio es lo que seduce tanto a la gente que utiliza este tipo de monitores, sino también que son muy ricos para trabajar. Podemos dividir la pantalla en dos partes o hasta en cuatro partes. Con un monitor de estos podríamos tener una experiencia muy similar a que tuviéramos dos monitores normales en 16 novenos. Lo que pasa es que es más ventajoso tener solamente uno en ultrawide que dos en 16 novenos, porque primero por el tema del precio. Es más barato comprar un único monitor ultrawide que dos en 16 novenos. Y el otro tema es el tema de la división de los monitores. Cuando tenemos dos monitores es un poco incómodo, porque tenemos esa barra negra que estorba y a veces no se siente tan fluido, digamos, sobre todo cuando estamos trabajando, versus hacerlo en un único monitor. Y ahora sí, veamos las características del monitor que estoy utilizando. Lo que tengo acá es un monitor LG Ultra Gear, es decir, de la gama Gaming de LG, con resolución de 2560x1080. Lo que quiere decir que moveremos, como ya sabemos, casi 3 millones de pixeles en pantalla. Por lo que con una GTX 1070 o una RX 590, como mínimo, deberíamos ir bien con juegos actuales. Ojo, como mínimo. No quiere decir que con una GTX 1060 o con una RX 580 yo no pueda levantar este tipo de monitores o no pueda jugar en ellos. Sí se puede. Lo que pasa es que estoy diciendo que como mínimo para juegos nuevos necesitamos algo un poquito más potente. Que ya hemos visto en juegos como The Medium, que acaba de salir, un juego exclusivo para Xbox Series X y PC, que ya se considera la siguiente generación, donde con una 1060, pues hay tramos donde realmente no va muy fluido el juego. Entonces, por eso digo que con un poquito más de músculo, al menos una 1070, podríamos ir mejor. El monitor también tiene panel IPS, por lo que la calidad de los colores será de la mejor. De hecho, tiene un 99% de representación del color de SRGB, ideal para quienes quieren jugar con alta fidelidad de color o trabajar en cuestiones de edición de video, de fotos o de render. Además de ello, el monitor tiene una tasa de refrescamiento de 144 Hz. Y eso, junto con el hecho de ser ultra wide, es lo que hace que sea difícil regresar a un monitor no ultra wide o con menos hertz de refrescamiento. Pues el tamaño de pantalla y la suavidad de los 144 Hz hacen que la experiencia al jugar esté a otro nivel. Y antes de que lo olvide, mucho ojito con esto, porque las consolas, incluso las de nueva generación, no son compatibles con este tipo de monitores. Es decir, las consolas no están pensadas para ultra wide, sino que están pensadas para 16 novenos. Cuando ponemos una consola en uno de estos monitores ultra wide, lo que va a pasar es que la imagen se va a estirar, porque nativamente no están dando un aspecto de 21 novenos, sino que están dando un aspecto de 16 novenos, más cortito, pero el sistema lo que hace es que lo estira y pues en realidad no se ve tan bien. Entonces mi consejo es, si van a pensar en cambiar de monitor, que sea para jugar o trabajar en tu PC, pero no para jugar con tu consola. Siguiendo con las características, el panel tiene un input lag grey to grey de 5 milisegundos y una opción de reducción de un milisegundo, lo cual está bastante bien. Son paneles IPS modernos y el cambio de color ya no es como antes, que era pues muy lento. Acá no percibimos el ghosting. También como pueden ver, el monitor es curvo, tiene un ángulo de 178 grados y la superficie es antibrillo para evitar que nos estorbe la luz de las lámparas o de la ventana. La certificación de NVIDIA para el G-Sync también está presente, al igual que la tecnología FreeSync de AMD. Ambas son para coordinar los cuadros por segundo con la tasa de actualización de manera dinámica, eliminando así el molesto tearing. Con respecto a las entradas del monitor, tenemos dos entradas HDMI 2.0 y una DisplayPort 1.4. Ambas nos van a dar los 144 Hz que deseamos. Así como también tenemos una entrada para Jack 3.5 en caso de que quisiéramos conectar acá nuestros audífonos. Y por último, pero no menos importante, el monitor viene precalibrado y tiene una interfaz con opción de ajuste de brillo, de color, de contraste y demás de manera personalizable. Así como el Dynamic Action Sync, que sirve para reducir el input lag por si vamos a jugar títulos muy competitivos. También tiene un estabilizador de negros para que a la hora de jugar las zonas oscuras se vean bien definidas. Y pues se incluye una mira o crosshair. Yo digo que es para cheteros mientras jugamos y lo que nos sale es como un puntito en la pantalla en el puro centro para saber cuál es el centro justamente cuando vamos a disparar. Pero no lo usen. Eso es para puro chetero. Yo, por ejemplo, yo no la uso. Y ahora sí, ¿puedo utilizar títulos modernos o títulos con carga gráfica pesada en este tipo de monitores? ¿Y cómo se ven? Aquí les traigo 10 de los mejores juegos que se ven mejor en este tipo de monitores. Una delicia. Desde luego hay cientos de cientos de títulos que funcionan de manera nativa a 21 novenos. Pero aquí les dejo una pequeña pincelada de 10 títulos muy populares que o se ven muy, muy bien gráficamente en este tipo de pantallas o nos da cierta ventaja al tener ese campo de visión extra. Que los disfruten. ¡Gracias! 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 Y con esto me despido amigos y amigas como siempre les digo si el video les gustó los invito a darle like suscríbanse si no están suscritos nos vemos en otro video más adelante que estén muy bien pura vida y chao ¡Gracias!